bienvenido a mi canal yo soy titan del 86 gracias de acompañarme aquí en este canal donde vamos a hacer muchos unboxings y vamos a hacer reviews de las figuras de anime película lo que tenga aquí la vamos a abrir y vamos a platicar del diseño de la caja diseño de la figura las opciones las expresiones todo lo que venga con estas grandes figuras vamos a cubrir de todo y tito de estatuas figuras tarjetas nombrarlo a lo mejor aquí vamos a hacer tener un vídeo acerca de este tema no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal gracias por venir y acompañarme en otra nueva aventura aquí let's start the show bienvenido a mi canal yo soy titan del 86 les presento a Hypnos el hermano de thanatos es el dios de los sueños o como dicen the god of sleep es de la nueva línea y ex mero mirando la caja por delante se puede mirar la figura de hypnos si se acuerdan harris fue el primero la primera figura que trajo las coyunturas hechas de de fierro aquí por el lado se enseña el object mod del dios de los sueños mirando la caja por detrás se enseña la figura de hypnos su object mod y también donde viene con la con el traje con sus cinco expresiones que vienen con la figura y también con la caja de pandora si se acuerdan en el anime la caja de pandora estuvo cerrada y fue la que pandora fue y abrió cuando cuando hypnos y su hermano están todos se salieron de la caja aquí por el lado enseña a hypnos con con su desfrase como estaba en el anime en los campos ilíseos por arriba pueden mirar los campos ilíseos mirando la caja se mira que tienen muchos bonitos detalles como se miran aquí a los lados pueden mirar como le decoraron las esquinas también por aquí abriendo la caja pueden mirar que tiene tres blaster packs viene el primero viene con la figura con mucha de la armadura el segundo tiene las las alas si yo creo que son las alas y después en el tercer tiene las expresiones junto con la caja de pandora viene con las partes para hacer el stand para ayudarle al object mode y también viene con la con la robe para hacer el para ponerle la ropa mirando el primer clíster se puede mirar la figura con muchas partes que hacen la armadura también viene con con las manos y la grande fada estas son las secciones de metal estas son las secciones de plástico y estas son las secciones mezcladas aquí mirando el segundo blaster pack donde tienen las alas la parte es mezclada hecha de metal y plástico el centro es metal y las velitas son de plástico el tercer blaster pack es el que tiene la mayoría para hacer el object mode y también tiene la caja de pandora con las cuatro expresiones estas son las partes de plástico aquí les doy el 360 de hipnos tiene un cabello muy largo ahí se le miran las coyunturas que son de metal este muchacho tiene el cabello muy largo este muchacho tiene el cabello muy largo mirándoles se le mira la expresión neutral con su estrella en medio de la frente como ven estos son los nuevos cuerpos del ex metal y mirando la figura hay que mirar la articulación si ven aquí esto tiene la habilidad 360 después como siempre se derrota y si queremos esto lo ayuda a que cruza más las manos como pueden mirar ahí es como la figura y es mero se le torce el pecho tiene movilación arriba para abajo un poco en la cabeza el cuello también se le menea pero como tiene el pelo muy largo no me deja darle mucho exceso pero sé que si se le debe a menear si no después las piernas la rodilla qué manera el cabello como les digo este personaje tiene un cabello muy grande pero ahí está la zapatilla no sé por qué pero no lo puedo menear esto no lo puedo menear para como si lo quiero sentar no me no me deja no sea los que tienen esta figura si también tienen ese problema porque si me deja menear y hacer esto pero realmente no me no me da la opción de menear la pierna la zapatilla no me deja pasar este punto y después de al lado se me da un poco pero no tanto me era muy extraño que no lo pueda sentar realmente no lo puedo sentar no me da esa opción no me da esa opción también la mano como que tiene más movimiento que las de antes también la mano como que tiene más movimiento que las de antes no me da esa opción bueno no ¡Gracias! Después de muchas batallas, aquí les presento la armadura de Hypnos en su Object Mode, el dios de los sueños. La armadura está bien bonita, luce muy buena con la luz. El oro le combina bien con lo negro y con lo morado. Si te está gustando lo que estás mirando, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. También me gusta como viene el stand de tipo estrella y ahí le puse la caja de Pandora ahí. Y también lo que estoy mirando es que no me quedo en la sección como están mirando aquí. Y también lo que les estoy diciendo con la sección donde les apunte no me quedo muy perfecto. Intente poner la falda de metal sobre la falda de plástico, pero en la mano derecha no me quedo muy bien. Y si se mira un poquito por el lado de atrás, no sé si este fue por diseño. Lo único de mal que no me gustó de esta armadura donde la estaba haciendo es que es muy difícil. Hay muchos pasos que tuve que hacerlos diferentes para que quedaran las piezas. Por ejemplo, la falda de metal no quedaba muy bien con la falda de plástico. Entonces para no ponerle mucho estreso, cambié los pasos ahí. Donde le puse la de metal primero y después le puse las secciones de plástico hacia adentro para que quedara más mejor. En mi opinión parece que todas las armaduras de los Spectrum son muy difíciles de armar contra otras armaduras que he empezado a armar. Siempre tienen más dificultades. Aquí mirando viene la figura con cinco expresiones. En las cinco expresiones pueden mirar la expresión donde tiene el green. Tiene los ojos cerrados. Está en serio, de acción. Y después enojado, encendiendo los dientes. Y también se mira el buen detalle que le pusieron de la estrella en la frente. Viene con tres tickets del sello de Athena que se ponen en la caja de Pandora. Cuando Athena cerró los dioses hace muchos años. Ahí encontré una cajita sellada con un pergamino, el cual decía Athena. Cuerna de las Romanas que incluso nos quedaise bien. Unave y a Dios de carne. Y una contra puse cada vez que! Ya con un intento se basará no muestra de 충 yendo. Era tan ingenua que la abrí en cuanto la vio Al hacer esto comenzó el caos en mi mundo Soy el dios del sueño, Hypnos Y por fin aquí les presento el caballero Hypnos El dios de los sueños Aquí lo puse en una posición de acción Y está listo para pelear con los caballeros de bronce Y con sus armaduras celestiales Para asemblar la figura con la armadura Estuvo más sencillo que cuando estuve haciendo el Object Mode Si te gusta lo que estás mirando No te olvides de suscribirte al canal Y dejar tu like No te olvides de suscribirte al canal Luce muy bonito con la luz Pero afecta mucho en la armadura Voy a quitar el casco para que se mire la estrella que tiene en la frente Aquí en esta posición lo tengo enseñando los dientes Donde está haciendo otros ataques Donde se está apoderando Está agrando su energía Listo para atacar No te olviden de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal Yerro Gracias por ver el video. 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 Si te gusta lo que acabas de mirar no te olvides de dejar tu like y aquí te miraré para el próximo unboxing. Aquí les dejo el video. Gracias por ver el video. ¡Andrómeda. ¡Ah! Ya te lo digo. ¡Suscríbete.